Hey amigos de TechCetera, ¿cómo están? Yo soy Samir y esta es nuestra evaluación del nuevo iPad Pro. Este es el cambio más importante y radical del iPad en sus 8 años de vida. Creo que la eliminación del botón de inicio ha permitido materializar la visión original de la que Steve Jobs quería que fuera el dispositivo. Un gran canvas de vidrio que permitiera el consumo de contenido de la manera más transparente y menos intensiva posible. Hablemos un poquito de las dimensiones. A pesar de la gran pantalla, creo que las dimensiones del dispositivo no pueden ser menores. 214.9 x 280.6 x tan solo 5.9 milímetros de grosor. Y tiene un peso de tan solo 631 gramos. 633 en esta versión, la de conectividad celular. La pantalla de 12.9 pulgadas tiene cerca de 5.6 millones de pixeles y es hoy por hoy una de las mejores pantallas del mercado. Sí, yo sé, es una pantalla LCD, pero no es LCD cualquiera. Incorpora tecnologías como TrueTown, como ProMotion, con los que los colores no son solo los más precisos y exactos que uno puede conseguir, sino que el dispositivo cambia la velocidad de refresque de la imagen dependiendo del tipo de contenido que se está consumiendo para asegurar la experiencia más fluida posible. El nuevo iPad Pro le dice adiós al puerto Lightning y al puerto de 3.5 milímetros de audio, pero con cuatro parlantes inteligentes, cada uno de los cuales incluye un tweeter y un woofer, el sonido es sencillamente fantástico. Y lo más interesante es que cambia de manera dinámica si usted gira el dispositivo. El iPad Pro es el iPad más potente de la historia, gracias en parte al nuevo procesador A12X Bionic, que es más potente y rápido que los procesadores Intel Core i7 que usa Apple y muchos otros fabricantes en sus laptops, gracias en parte a su arquitectura de 7 nanómetros. El chip incluye 8 procesadores, 4 eficientes y 4 de performance, una GPU de 7 cores, el enclave seguro y un motor neuronal que puede realizar hasta 5 billones de transacciones por segundo. Y tal vez la mejor manera de probarlo es poner el iPad a realizar tareas de manera simultánea. Puedo navegar por internet, puedo escribir unas notas e incluso puedo ver videos de manera simultánea, sin que esto parezca tener ningún efecto real sobre la capacidad de procesamiento del dispositivo. Incluso puedo tomar un link, jalarlo a la otra aplicación o una foto. Y como pueden ver, no hay mucho lag, a pesar de que detrás de esta transacción que acabamos de hacer, a pesar de que este pequeño paso de información es mucho más complejo de lo que uno ve por las restricciones de seguridad impuestas por el sandboxing de las aplicaciones. El nuevo iPad viene en configuraciones de 64, 256, 512 y por primera vez 1 TB de almacenamiento interno. Almacenamiento que se optimiza gracias a los nuevos formatos HEIC y HEVC para fotos y videos y a la integración con diversos sistemas en archivos de la nube como iCloud, Box, Google Drive y Dropbox, entre otros. La batería del nuevo iPad Pro es de 9,720 mAh y aunque Apple sigue manteniendo las 10 horas de uso, en nuestras pruebas hemos logrado llegar a tener dos días sin necesidad de calor. Aunque su finalidad no es esta, las cámaras del iPad son realmente buenas. La principal es una cámara de 12 megapíxeles con una apertura de 1.8F que puede grabar videos en hasta 2,160p a 60 MHz. Y la cámara frontal de 7 megapíxeles ahora incorpora la misma tecnología que el modo retrato del iPhone XR, que por cierto fue recientemente nombrada como la mejor cámara de lente sencillo del mercado. Y al igual que en el iPhone XR, ahora podemos modificar la apertura del lente y cambiar el efecto del fondo de manera dinámica, incluso luego de tomar una foto. El nuevo iPad Pro reemplaza el tradicional puerto Lightning por un puerto USB-C, un puerto al que puede conectar una pantalla 4K y ver el contenido en esa pantalla, o al que le puede conectar una cámara para descargar las fotos que hay en ella. Incluso podría conectar su iPhone y que se cargue automáticamente. La verdad, más allá de eso, no es mucho lo que permite hacer este puerto. Y es tal vez uno de los primeros peros que le encontramos al iPad Pro. Si usted ya ha probado Face ID en su iPhone, déjeme decirle que la implementación de la tecnología en el iPad es muy superior. Y es que a diferencia del iPhone, el iPad puede ser desbloqueado sin importar dónde ponga el True Depth Camera, arriba, abajo, a la izquierda o a la derecha. E incluso, como están viendo aquí, con ciertos ángulos de inclinación. Ahora, si por alguna razón usted tiene tapada la cámara, cuando lo va a desbloquear, él le informa que la cámara está tapada y además le muestra dónde se encuentra la cámara. Para desbloquear el iPad, solo hay que tocar la pantalla. Solo hay que levantar el dispositivo o si tiene un Smart Folio Keyboard, solo hay que darle doble clic a la barra espaciadora. El iPad Pro puede hacer casi lo mismo que lo que hace la gente con sus computadores tradicionales. En especial, si uno utiliza un teclado como el Smart Folio Keyboard, el cual, a diferencia del año pasado, no solo protege la parte delantera, sino también la parte posterior del dispositivo. Ahora bien, al abrirlo, es un poco extraño que las teclas queden en la parte posterior del dispositivo. Aunque, de todas maneras, si ustedes presionan las teclas en esta posición, nada pasa y no habría un teclado involuntario. El iPad Pro y el nuevo teclado tienen ahora dos posiciones. La posición que antes manteníamos y una posición un poco más vertical para permitir mejor el ángulo de visión, sobre todo si uno está viendo videos. El nuevo Apple Pencil trae dos nuevas funcionalidades que hacen que la experiencia mejore sustancialmente. La primera es que se adhiere magnéticamente al dispositivo. Y la segunda, que se pone a cargar apenas usted lo hace. Con la primera, la posibilidad de que el dispositivo se pierda es mucho menor que la que teníamos con el Apple Pencil original. Y la segunda, la posibilidad de que usted lo vaya a usar y no tenga carga es prácticamente nula. Y aunque muchos de ustedes han preguntado, no, el lápiz no se cae fácilmente. Pero además, el nuevo Apple Pencil incorpora un sensor de toque en la parte delantera del dispositivo, con el cual, con solo darle doble clic, usted puede cambiar entre la herramienta más usada y la anterior. La verdad es que a este todavía le falta algo de desarrollo, sobre todo en las aplicaciones de terceros. Pero creo que lo que tiene es un gran, gran potencial. Hay veces a la vez, lo mejor y lo peor que le puede pasar al dispositivo. Su sencillez, su claridad, sus mecanismos de seguridad y privacidad y la incorporación de los nuevos gestos hacen que el uso del dispositivo sea claro y sencillo. Jalar desde la parte de abajo de la pantalla nos muestra el dock, en el cual ustedes pueden tener las aplicaciones que mantienen en él y las últimas más utilizadas. Un poco más hacia arriba y usted verá el intercambiador de aplicaciones, desde el cual puede moverse a cualquiera de ellas o incluso desde el cual puede cerrar las aplicaciones de una manera fácil y rápida. Al igual que en el iPhone, si usted tiene un iPhone X o posterior, para cambiar de aplicación, solo tiene que mover sobre la barra de abajo, de una manera rápida, de izquierda a derecha, y si lo que desea es acceder al control center, solo hay que jalar desde la parte superior derecha de la pantalla. Ahora bien, si lo que quiere hacer es volver al home, solo tiene que jalar desde la parte de abajo hacia arriba. Y si quiere ver sus notificaciones, desde la izquierda, lo puede hacer de una manera rápida y sencilla. Si usted tiene un iPhone con Face ID, el hecho de que los gestos ahora estén unificados en el iPad y en el iPhone es un gran, gran avance. Es más, creo que estos gestos hacen mucho más sentido en este dispositivo que en el iPhone. Ahora bien, creo que ha llegado la hora de pensar en un iPad OS de verdad, al igual que lo hay para HomePod, al igual que lo hay para el Apple TV, al igual que lo hay para el reloj, uno que aproveche la capacidad de procesamiento del nuevo iPad y que deje de limitarlo. Y déjeme, vuelvo al puerto USB. A pesar de incorporar la tecnología USB-C, iOS no permite que si usted conecta un disco externo, el dispositivo lo lea más allá de las fotos y video. Probemos. Estoy conectando este disco y nada pasó. No es posible ver las carpetas, no es posible ver los documentos y ni siquiera es posible conectar una impresora USB para imprimir. Sé que no son casos de uso estándar y como lo he dicho en varias ocasiones, creo que el iPad Pro con este sistema operativo puede reemplazar el computador del 90% de la gente. Pero para aquellos que necesitan conectar un dispositivo externo y para aquellos que necesitan usar Excel avanzado con tablas dinámicas, macros y grandes sets de datos, iOS es más una limitante que un activo. Con esto completamos nuestro review del iPad Pro de 12.9 pulgadas. Y como les hemos dicho, hay cosas que nos han llamado mucho la atención. La primera, el peso. La segunda, la incorporación de Face ID, que básicamente hace que toda la pantalla sea pantalla. El uso de los gestos de iOS 12 funciona extremadamente bien en este dispositivo, incluso mucho más que lo que usted hace en su iPad. La cámara es buena, suficiente para esos efectos en los que usted tendrá que tomar alguna foto que no debería ser en el día a día. El puerto USB-C es una gran adición, pero, y ahí viene un gran pero, en la medida en que iOS no permita que a este puerto le conectemos más dispositivos que una pantalla y que una cámara, creo que le falta poder. Sin embargo, déjenme de reiterar algo que les hemos dicho en el pasado. Este no solo es un gran, una gran tableta, sino que puede ser un gran computador. Y puede ser el computador perfecto para la mayoría de ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!